Yo decía, pero a alguien le pasó esto y nunca me pude sentar adelante de una persona que me dijera que me iba a crecer el pelo de vuelta. No había, eso que es lo más frígolo, pero no sabés la importancia que tiene para un chico cuando se le empieza a caer el pelo, saber que le va a volver a crecer. Porque estas enfermedades te pegan muy fuerte, no me preguntes por qué, pero te pegan muy fuerte en la dignidad. Porque uno se para adelante del espejo y un día se ve de un distinto color. Te agarra como un grisáceo, ¿viste? Y después te ponés pálido y empezás a perder peso. Y si comés, vomitas. Y si tomás algo, por demás, vomitas. Y tenés que seguir haciéndolo. Y estás en un momento muy íntimo, muy personal. Porque además a nosotros nos educan de chiquitos a que nos vamos a morir de viejos en brazos de nuestros seres amados y todos y miramos las películas que terminan bárbaras. Pero la realidad es que un día te das cuenta que tenés una guadania que te está mirando de cerca y que vos decís, pero yo no estoy preparado para esto. Y se te empieza a caer el pelo y te ves flat. Y vos, todos en casa tenemos un espejo. Entonces, cuando te ves al espejo solito, si tenés a alguien que te pongan atrás, que te diga, mirá, te crece el pelo, duerme el peso, vas a seguir adelante con tu vida. Y a los chicos les divierte ver que alguien está en una montaña. Pero sobre todo, cuando hay un chico después que está internado y que le dicen, como decías vos y me decían, no, 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 que si te vas a curar de un linfoma, hace 20 años que ese tipo que hizo la montaña se curó. De esta manera, Facundo Arana se puso al frente de la cruzada solidaria de Fundaleu. La Fundación para combatir la leucemia lanzó la quinta edición de la campaña para recaudar fondos. Hasta el 30 de abril, bajo la consigna, tu colaboración es una esperanza a favor de la vida, se podrá colaborar en una cadena de farmacias mediante el redondeo del vuelto de las compras o la adquisición de un bono de 3 pesos.